Música La calle es una selva de cemento Y de fiera salva es como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega el mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Toca los billetes, saca un pistolo Sale como el viento y en su disparada Aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechioría Se toma su pañía, fabrica su orgía La gente le teme, porque es de cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, que tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinean con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le tumbó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujeres fumadas y cañas Agregando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, las cositas que veía Que si tú no se le atabas, las matabas Como quieras, las cositas que veía En su mundo, mujeres fumadas y cañas Agregando, vive Juanito Alimaña Como el mar que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la mente lo vieron, no lo ratean Porque nadie ha visto nada En su mundo, mujeres fumadas y cañas No, no latean Y aunque la mente lo vieron, no se le descanse En su mundo, mujeres fumadas y cañas